Representa una de las fichas donde aparecen las ventanas gráficas. Para crear una nueva, una de las pestañas para llevar el cursor sobre el botón derecho del ratón para hacer que el menú desplegable y activar la nueva lista de comandos. Haga doble clic en el botón izquierdo del ratón sobre el nombre para cambiar el nombre de editar para introducir los caracteres desde el teclado.